pero Paco Chemal tiene reporte mi Paco ¿Cómo te va? Roberto amigos de Claro Directo es un gusto saludarles efectivamente han quedado definidas ya las semifinales de la Copa Oro en su versión dos mil diecinueve el equipo mexicano después de un doloroso y emotivo partido terminó por eliminar a Costa Rica en la serie de penales donde la gran figura fue Guillermo Ochoa estará enfrentando el día de mañana en punto de las nueve treinta de la noche a su similar de Haití un partido que parece más o menos a modo contemplando que el rival más difícil parecía en el trámite lo era Costa Rica en la otra llave estará Estados Unidos enfrentando a Jamaica esto será el día miércoles a las ocho treinta también en Sudamérica en la Copa América quedaron definidas ya las semifinales el equipo de Brasil se medirá a Argentina en una final adelantada Roberto y en la otra llave Chile estará enfrentando a la sorpresa Perú finalmente agregar Roberto que Max Verstappen ganó el gran premio de Austria pero no le hacen ni las cosquillas a Luis Hamilton y nada más para comentar porque me dolió en el alma y sé que también a ti las chivas hicieron un papelón contra River Plate al perder cinco por uno en partido amistoso Roberto a poco realmente te lastima que pierda las chivas Paco Roberto que te puedo yo contar que deberías estar acostumbrado que deberías estar tan acostumbrado como la afición de Cruz Azul pues o sea y vete preparando porque no 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 se ve muy bien el no va a ser fácil no seguramente oye en en una nota curiosa Roberto antes de despedirnos para contarles cosas distintas más allá del fútbol resulta que un club español que se llamaba el Móstoles Balompié Roberto amigo el que se cambió el nombre Móstoles Balompié de la tercera división Móstoles se cambió el nombre y ahora se llama Flat Air es decir Tierra Plana Fútbol Club tratan de que las redes sociales volteen a verlos que los medios volteen a verlos y además van a defender esta causa pero ahí están los detalles en www.cronistas.com vamos a salirnos un poco de la parte deportiva cuestiones comerciales importantes ya sabes cómo le ponen a los memes comercialización a exactamente así la tierra plana fútbol club Roberto sin duda Móstoles ahí es el municipio de España efectivamente la Comunidad de Madrid Paco muchas gracias que tengas un gran inicio de semana estamos muy pendientes con esto de la Copa Oro y la Copa América ahí está Roberto ya el viernes tendremos definidos a los finalistas abrazos seguro que sí lo comentamos el viernes abrazo mi Paco y te leemos en cronistas punto com correcto ahí estamos a la orden triple W cronistas con Q cronistas punto com ahí está Paco Chimal y su equipo gracias Paco buena tarde quiero ver si vamos a seguir yo Gracias por ver el video